Al demostrar que el límite a medida que x se aproxima a 1 negativo de 2x más 5 igual a 3 con epsilon igual a 0.5, ¿cuál de los siguientes valores delta es suficiente? Este problema trata con la definición formal de un límite. Comencemos por ver esta definición. La definición del límite a medida que se acerca a df de x es igual a l para cada número dado epsilon mayor que 0, hay un número delta mayor que 0, de modo que si x está dentro de las unidades delta de ahí x no es igual a a, lo que significa que x está en este intervalo aquí desde un delta positivo a un delta negativo, donde nuevamente x no es igual a a, entonces f de x está dentro de las unidades epsilon de l, significando f de x estaría en este intervalo aquí desde l menos epsilon a l más epsilon. También podemos establecer esta definición usando desigualdades como vemos aquí. Recuerde que el valor absoluto representa una distancia. Entonces tenemos el valor absoluto de f de x menos l, lo que significa que la distancia entre f de x, y l es menor que las unidades epsilon siempre que el valor absoluto de x menos a, la distancia entre x y el valor al que nos acercamos sea menor que las unidades delta y mayor que 0 unidades. Entonces, para nuestro problema, recibimos epsilon. Necesitamos encontrar una relación entre epsilon y delta. Aplicando nuestra definición, el valor absoluto de f de x menos l menos que epsilon nos daría el valor absoluto de la cantidad 2x más 5. menos l, que es 3, que es menor que epsilon, que es 0.5. Siempre que el valor absoluto de x menos a sea el valor absoluto de x menos 1 negativo es menor que delta y mayor que 0. Queremos usar estas desigualdades de valor absoluto para encontrar la relación entre epsilon y delta. Entonces, simplificando tenemos el valor absoluto de x menos 1 negativo. Si el valor absoluto de 2x, esto sería más 2, menos que 0.5. Por aquí a la derecha tendríamos el valor absoluto de x más 1, es menor que delta y mayor que 0. Ahora volviendo aquí a la izquierda, observe como si factorizamos 2, tendríamos dos veces el valor absoluto de x más 1 es menor que 0.5. Y luego, si dividimos ambos lados por 2, tenemos el valor absoluto de x más 1 es menor que 0.25. Esto es lo que necesitamos para encontrar nuestro valor para el delta. Si el valor absoluto de x más 1 es menor que 0.25, tendríamos el valor absoluto de x más 1 es menor que delta, que es igual a 0.25. Esto también es mayor que 0. Entonces, este es el valor más grande de delta que satisfaría nuestra definición con epsilon igual a 0.5, pero, por supuesto, delta podría ser más pequeño. Entonces, realmente delta puede ser menor o igual que 0.25 y mayor que 0. Volviendo a nuestro problema, los valores delta que funcionarán nuevamente son los valores delta que son menores o iguales a 0, .25 y mayores que 0. Entonces, el único valor que no funciona sería este primer valor de 0.5 porque 0.5 es mayor que 0.25. Este valor, este valor y este valor delta, son todos menores que iguales a 0, .25 y mayores que 0. Si miramos esto gráficamente, si miramos esto gráficamente, Cuando nos dieron este límite y epsilon es igual a 0.5, queríamos que nuestros valores de función estuvieran dentro de 0.5 unidades del valor límite L para que esto ocurra, descubrimos que los valores de x tenían que estar dentro del .025 unidades de 1 negativo. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video. Gracias.